¿De verdad estoy así de... obeso? ¿Qué haces? Sebrantaste el código 6128.3. Todo guardián espacial permanecerá inerte hasta ser activado únicamente por alguien del personal autorizado. Rompiste filas, colega. Os va a girar a Comando Estelar. Tengo un soldado en grave falta. Díganme que no era igual que este loco. Sin comentarios. Aquí tengo un láser y puedo usarlo. ¿La parpadeante lucecita? ¿Te fundieron el cerebro? ¿Pudiste matarme, guardián espacial? O debería decir... ¡Traidor! No tengo tiempo ahora. ¡Alto! ¡Detente, he dicho! ¡Oye, espera! ¡Escúchame! ¡Escúchame, tú no eres un guardián espacial! ¡Eres un juguete! ¡Un juguete! ¿Comprendes? Esto te detendrá hasta la corte marcial. ¡No tienes idea de lo que haces! ¡No!